Aprovechamos, maestro, la ocasión de tenerla entre nosotros para formularle una pregunta, que sin duda ya se la han formulado más de una vez, pero que es de sumo interés, sobre todo para los que cultivan la guitarra. ¿Por qué se hizo usted construir la guitarra de diez cuerdas? Son varias las razones. Creo que lo mejor sería demostrar por qué, en lugar de explicarlo, porque normalmente en la prensa se explica, a los amigos les explica, pero lo mejor es demostrarlo. Si yo tapo estas cuatro cuerdas, la guitarra se convierte en un instrumento normal, una guitarra de seis cuerdas. Efectivamente, en una guitarra de seis cuerdas, cuando se toca, por ejemplo, una nota, como es la primera cuerda al aire, es decir, un mi, y se corta, se para este sonido, la nota sigue vibrando en otra cuerda por simpatía, es decir, esto. Está vibrando en otra cuerda. Ese fenómeno se produce solamente en cuatro de las doce notas de la escala musical, es decir, que cuando toco un mi, en una guitarra normal, tiene esa vibración extra, un sonido extra, un sonido armónico. Pero cuando toco un fa, por ejemplo, no hay ninguno. Escúchenlo. Completamente seco. O toco un fa sostenido, tampoco hay. Hay un la, entonces sí lo hay. En la guitarra de diez cuerdas, cualquier sonido que toque, de los doce que forman la escala musical, tiene la misma resonancia. Si toco un fa, hay una cuerda que está en vibración. Si toco un fa sostenido, hay otra cuerda que está en vibración. Siempre hay una cuerda. Lo importante es tener la resonancia para poder apagarla. Eso es una razón. Otra razón es que la música escrita para el laúd, tanto el laúd del nacimiento como el laúd barroco, se puede tocar sin necesidad de ninguna transcripción. Es decir, el programa de hoy no sería posible tocarlo con una guitarra de seis cuerdas, porque hay una serie de bajos que están escritos por los autores y que la guitarra de seis cuerdas no los tiene para poder usarlos. Por tanto, en esta guitarra sí los puedo tocar. Esto quiere decir que tiene todas las ventajas y ningún inconveniente. Porque en cualquier caso, una guitarra de seis cuerdas siempre tengo con esta de diez. Ciertamente. Gracias.